Bienvenidos a Cocinar para 4. Hoy vamos a preparar alitas de pollo crujientes, una receta que le vi a Dani García y que lleva estos ingredientes. Naturalmente, alitas de pollo. Vamos a utilizar unos 800 gramos. Dos tipos de pimentón, pimentón picante y pimentón dulce, además en cantidad. Ajo en polvo, también generoso. Un poquito de maicena. Pimienta, que también vamos a utilizar bastante. Sal marina. Sal de lanzarote utilizo yo, de Janubio. Ajo laminado y la cáscara de limón cortada así finita. Bueno, pues vamos con la preparación. Ponemos las alitas en un cuenco y las salitas salamos. Y a continuación, primera tanda de pimienta recién molida. Le vamos a añadir bastante, ya verán. No hay que tener miedo, decía Dani García, pues tampoco lo voy a tener yo. Venga, vamos a mezclar con la sal y la pimienta. Esta primera mezcla para que se impregnen bien. A continuación, más pimienta. En otro cuenco aparte, vamos a poner la maicena o la harina de maíz. Y los pimentones. Y el ajo en polvo. Lo vamos a mezclar todo muy bien. Vamos a integrar el ajo y el pimentón dulce y el pimentón picante en esta mezcla que inmediatamente se lo vamos a echar sobre las alitas. Mientras hemos ya precalentado el horno. Tenemos que tenerlo ya caliente, aunque bueno, tampoco es necesario. Las alitas pueden reposar mientras se calienta. Venga, le vamos a mandar ya la harina. Removemos bien, que queden todas absolutamente impregnadas. Eso es. Bueno, y una vez que las tenemos todas ya blanquitas, lo que vamos a hacer será añadir más pimienta. Es una de las claves, digamos, de esta receta. El sabor potente que tienen y el contraste finalmente con la ajara y el limón que le vamos a echar. Lo rociamos con aceite de oliva virgen extra. Y volvemos a remover para que se impregnen bien. Y para que el aceite y la maicena formen, bueno, pues una pasta semi-húmeda que luego le va a dar el toque crujiente y especial a estas alitas, que la verdad que están buenísimas. Bueno, a continuación vamos a ponerlas directamente sobre la rejilla del horno, que la tenemos ligeramente elevada. Y la ponemos con la piel hacia abajo. La rejilla la tenemos ligeramente elevada porque así circula el calor también por abajo y se hacen de forma uniforme. El horno lo teníamos precalentado a 220 grados, así que lo vamos a llevar durante 20 minutos. Calor arriba y abajo. Y una vez que ha transcurrido este tiempo, le vamos a dar la vuelta a las alitas una a una. Empiezan a estar doradas, aunque todavía nos quedará un poquito más de horno. Y una vez que las tengamos ya todas con la vuelta dada, vamos a meterlas de nuevo en el horno a la misma temperatura, a 220 grados calor, arriba y abajo, durante 10 minutos. Y finalmente las tendremos 5 minutos solamente con el grill, para darle el toque final potente y crujiente. Bueno, mientras aprovechamos este cuartito de hora para hacer la ajada. Aceite de oliva. El ajo laminado. Cuando el ajo empiece a bailar, ahí en ese punto, echamos la casca de limón y apartamos ya del fuego. Removemos y que infusione los 5 minutos que nos lleve las alitas. Se lo echamos por arriba y a comer rápidamente. Riquísimas recetas de Dani García. Alitas de pollo crujientes. Hasta el próximo vídeo de Cocinar para 4.